Me han contado ya lo que querés. Hola, querido. ¿Cómo estás? Ingele. ¿Cómo bien? Un beso a Tomile. Hola. Hola, ¿cómo estás? Qué bárbaro. Acá, acá. Acá, acá, acá. No, porque si no, no te enfocan, ¿eh? Voy a celular para que la cámara me tome. Si vos no le decís a dónde no te enfoca el guacho. Te tenés que avisar. Ahí seguro. Bueno, ¿cómo estás, Ricky? Muy bien, por suerte. Muy contento de estar acá con ustedes. Y nada, trabajando. Una mezcla, ¿no? Esto de tristeza y homenaje porque se nos fue. No, un privilegio. Yo lo extraño mucho. Claro. Un privilegio que me elijan para poder contarlo. Eso me siento muy privilegiado, en serio. Hay mucha gente que lo quiere y mucha gente que podría hablar de él. Y sí, yo lo extraño mucho, mucho, mucho. Pero debo decir que además de él, extraño a Juanito. Y creo que al decir esto, lo que estoy diciendo es que extraño una época. No por mejor ni peor, pero la pasábamos muy bien y era diario. La mesa de Edelweiss. La mesa de Edelweiss y el encuentro diario. Bueno, ya después te voy a ir contando viajes compartidos. Convivimos en un departamento una vez en Nueva York porque nos fuimos juntos. Muchas veces viajábamos juntos. Y estábamos muchos juntos, junto a Cipe y a Juanito. Pero no puedo negar que recuerdo mucho esa época que paradójicamente, no me preguntes por qué, porque sé que hemos ganado mucho en estos últimos años, pero la sentía como de gran libertad. Qué loco eso, ¿no? Porque se supone que hoy estamos con más libertad que nunca, pero vos sentías que la libertad estaba en otro lugar. Bueno, yo supongo que tiene que ver con la edad. Claro, exactamente. Era una edad en la que yo estaba haciendo mucho lo que se me daba la gana. Y estaba con gente que hizo como un despertar energético. Yo cuando lo conozco a Juanito y a Enrique, no sé exactamente, a finales de la década del 80, ya había, por supuesto, pasado la dictadura y todo lo que al respecto venía. Y hubo un florecimiento de sensación de libertad al principio de los 80. Ganas de hacer, ¿no? La gente en la calle, sí, muchas ganas de hacer. Y voy a decir cosas medio incorrectas, pero ustedes me corrigen cuando decían... No, 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 no. Porque lo decís desde el cariño y el respeto, no vas a decirlo desde... Lo digo desde el cariño y absolutamente del respeto. Y desde una época en que la mala palabra era frecuente en la mesa, en que se insultaba, cuando digo se insultaba, quiero que sepan, esa cosa cotidiana de charlar, donde el léxico era muy abierto, ustedes deben recordar, como hablaba Juanito, la manera en que trataba a la gente. Parecía un show de los deschifrados, cuando yo hacía algo mal, me decía, callate, tonta, y me daba una cachetada. Y eran cachetadas, eran cachetadas. Con ruido, con todo. No, aparte, Juanito, muy alto, una mano, ¿sabés qué? Te metí en la mano, no era fácil. Una época de gran libertad, esa mesa diaria, que cuando él se iba de viaje la dejaba paga. ¿En serio? Sí, claro. A veces no sabía. Él se iba de viaje y la mesa quedaba paga. Y estaban las diferentes opiniones, íbamos cientos de personas a comer y algunos decían, se están aprovechando, se están abusando de que él la dejó paga. Y otros decíamos que era otra cosa, y creo firmemente que era otra cosa. Sí, no era, era cariño, era... No, es que él no estaba y que siguiera el fuego manteniendo el ritual. Y además, había una cosa que él me enseñó y que para mí fue de una enorme libertad. En esa mesa se sentaba, por decirlo rápido, desde la reina hasta una trabajadora sexual, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 es amplio espectro. Porque todas eran respetadas, todas éramos respetadas para no usar un sexo, no importaba nada. Si a alguien le parecía que algo no estaba bien porque esa persona, en una época en que todavía no se hablaba de discriminación... No, 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 no discrimines con Juanito y con Enrique porque no te lo iban a permitir. Yo admito, y no voy a contar para hablar mal de mí, pero alguna vez algo que se decía, él decía, pero ¿cómo puedes decir una cosa así? O él... El correctivo eran. Era el correctivo y además eran personas muy de avanzada en relación a todo, a la vida... Bueno, Juanito, muchos gays le agradecen mucho lo que era ese hombre en plena dictadura, caminando con un porte muy impresionante. Este hombre que fue el que vino de Rosario, a Buenos Aires, junto a Alberto Olmedo. Sí, no, yo cosa de Juanito, barbaridades que no puedo repetir. Juanito, representante... Pero no, no lo puedo repetir. No se pueden repetir. No, 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 te juro que no lo puedo repetir. Porque la actualidad nos ha dado la libertad de no decirlas, pero en esa época... ¿Alguien las tenía que decir? No, y él las decía. No, es que no decía nadie. Él las decía, él las decía. Ni considera el inconsciente colectivo y es... Pero él las decía. Bueno, a vos, Karin, ¿a dónde nos vas a llevar? Vamos a empezar a recordarlo a Enrique con, por supuesto, todo su trabajo, todo lo que hizo. Hoy vamos a arrancar por sus monólogos, monólogos que hizo desde el 73, en teatro, en adelante. Y vamos a arrancar con uno en especial, que es Bote Pinti, que fue editado en video, porque algunos de los monólogos de los shows que hizo en el teatro después fueron editados en video. Así que vamos a verlo en Bote Pinti en el año 89, hablando justamente sobre cómo a él el humor lo salvó en época de bullying con sus compañeros cuando era chico y lo importante que fue en su vida. Mirá. No era un superdotado a los seis años, pero me di cuenta intuitivamente que había una tercera salida mucho mejor que la clásica dignidad y oronabilidad argentina. No sé quiénes son, no te reconozco, a mí no me llegás. Y mucho más que la eterna variante del machismo y de la violencia. Había una tercera. Cagarme de la risa. Cagarme de risa de mí. Y vos sabés que me dio resultado. Tuve que esperar todo primero inferior. Y yo en el verano, vos sabés que me miraba al espejo en unas vacaciones y me decía, pero claro, pero ¿por qué se ríen de mí? ¿Por qué se ríen de mí? Tan distinto soy que soy una cagada. Todo ese distinto, pero yo me miraba al espejo y no podía descifrar. Pero soy tan feo, soy tan gordo, soy tan raro, soy... Estos anteojos son tan ridículos. Y un día me miré más fijamente y dije, sí, putudo, sí. Tienen toda la razón del mundo. Se tienen que reír, sos una cagada. Y además sos distinto. Lógico, son todos distintos a mí. Y saben que el género humano, todo lo que es distinto se lo mata o se lo pone de payaso. Y lo que es distinto da miedo. A la gente mediocre y gris le da miedo. Era eso lo que le pasaba. Se reían de mí porque era gordo. Y cuando yo admití que era gordo y tenía motivos para reírse, al segundo año no me iban a cagar más. Yo iba a cagarlos, pero no atrompada ni con la ignorancia. Llegué el primer día y le dije, acá está la montaña grasa, soy un gordo de mierda. Estoy más gordo y me voy a tirar unos pedos este año y los voy a ahogar a todos. Así que vayan reforzando los bancos y se tuvieron que callar la boca. Si yo me decía todo esto, ¿qué carajo me iban a decir ellos? Se acabó la piolada, se acabó la cargada. Nunca más me volvieron a joder. Porque el humor sirve, aunque más no sea, para defenderse de la mediocridad, de la inmundicia, de la p***tudez, de la idiotez, del ambiente, de todo. Pero primero tenés que reírte de vos mismo, para darte el lujo de reírte de los demás. Eso que nace en el dolor, ese humor es el que nos distingue de los animales, de las plantas, de los seres irracionales. El hombre tiene la posibilidad maravillosa y hermosa del humor y no tiene que perderlo aún en las peores circunstancias. Me impresiona la velocidad del habla, que se entiende todo a la velocidad que hablaba. Yo tuve el privilegio en la vida de trabajar en el programa de Tato. Así que con los que hablaban rápido tuve mi contacto y con él. Pero fíjate que lo hablábamos recién, está ahí en ese monólogo, lo que hablábamos recién de esa cosa, del bullying, de esa cosa de hablar. Y de yo creo los cambios de época, que seguramente va a aparecer varias veces. Todo lo que yo pienso de este monólogo, que me parece genial, porque creo que de verdad el humor hacia uno... Es sanador, obvio. Es sanador. Cambió. Porque hoy, si tenés el humor está bien, pero no es un requisito que tenés que tener para evitar ser destratado. Sí. Y eso es un avance, no hay discusión al respecto. Claro, claro, claro. La discusión es que es un avance. Y hasta sería agresivo que vos le dijeras a alguien que está siendo destratado, pero un poco de humor, reíste vos. Y vas a ver... Ah, reíste de vos mismo. Sí, sí, reíste de vos mismo que ya está. No, y vas a ver cómo... Pero yo creo que él decía algo que era muy cierto. Es la llave. Es la llave, pero la época cambió. En ese momento era la llave. Sí, yo creo... Hoy también... Hoy también, porque si vos tenés algo... Hoy también creo que la llave, pero no lo podés hablar así. Claro. Vos no podés decir, me están maltratando, pero yo ahora tengo el humor suficiente. ¿Reíste de vos mismo que ya está? No. En esa época... No, no si no lo sentís. No si no lo sentís. Claro. Porque si vos de repente sabés que hay algo que es tu talón de alquiles y que el otro, aunque no te lo diga, pero la conversación interna la tiene. Cuando vos lo decís de vos mismo, ya el otro empieza a reírse porque lo descolocás. No tengo ninguna duda. Y yo aprendí mucho eso de él. Se la pasaba riéndose de sí mismo y también de los otros. Y Juanito de él y de los otros también. Sí, bueno, Juanito era... Pará, el homenaje de Pinti no de Juanito. No, bueno. Estamos terminando hablando de Juanito. No, pero Pinti, Juanito y Sipi y Sipi. Y Sipi, claro, y Sipi, no solo... Para que no sepan, Juanito iba al cine todos los lunes o martes. Juanito era su representante, su prensa, su mano derecha, su amigo, y Sipi era La Plata. Y juntos estaban sentados y claro, cuando una persona que es La Plata y la otra que es la comunicación hacia el mundo exterior, estás hecho. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a ir al año 1991, Karine, ¿es así? Exactamente, seguimos con otro monólogo porque además Pinti no sacaba una radiografía a los argentinos y en sus monólogos, hablaba de esto que puede ser tan actual hoy en 2023 como en el 91. Así que vamos a ver una parte de A Todo Pinti de ese año, donde habla justamente de los gobiernos de los argentinos, de cómo elegimos de la información y la memoria que tenemos. Mirá. La única manera de descolificar la realidad actual es de alguna manera pasar un poco de revista a la historia. Yo no te digo la historia, 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 porque nadie sabe un c***o de historia. Tenemos varios inconvenientes para saber historia. Primero, un s*** que tenemos en la zona de la memoria. La zona de memoria parece que está por acá atrás, no sé qué es. Y hay como un s***, ¿viste que hay gente que tiene sinusitis? ¿Viste que cuando tenés sinusitis? Sinusitis de mierda tenemos los argentinos. El s*** se ha solidificado y es como un tronco, que no nos permite acordarnos de qué pasó en nuestra casa. ¿Sabiste que a veces pasa un quilombo en la familia que se dice, pero no te acordás que fue Chichita, no me acuerdo, no te acordás de eso, imagínate, te vas a acordar quién te cagó en el de los gobiernos, es imposible. Si por ejemplo nosotros queremos saber quién nos cagó, de dónde venimos tan cagados, no hay que retrotraerse tanto, con 60 años alcanza y sobra, para saber los que nos vienen cagando de verdad de hace un montón de tiempo. Porque lo que pasa es que cada gobierno encastra con otros, como una especie de posta. Yo lo cago hasta acá al país. Usted sigue, sí señor, acepto el desafío y Dios y la patria me lo demandan si no lo cago peor que usted. Se lo van cagando de distintas maneras para que uno se distraiga. Cuando vos querés que van a tirar para la derecha, tiran para la izquierda. Cuando querés que van a tirar para la izquierda, tiran para la derecha. Los antecedentes no importan. Acá se amigan, se les amigan, se empujan, se tiran pedo. Las alianzas políticas duran lo que un pedo en un canasto. Así que no hay problema. Acordate, antes los liberales eran amigos de los radicales para cagar a los peronistas. Ahora los peronistas son amigos de los liberales para cagar a los radicales. El día de mañana los radicales se van a hacer amigos de los peronistas para cagarse entre ellos. Y los liberales serán amigos de los trotskistas y ya está. Es increíble y es una manera que él repite en todos los espectáculos una parte que tiene que ver con la historia siempre. Y él tenía una característica que yo siempre menciono que es la de darle a todos. Cuando digo darle, digo... Sí, sí, les daba. Les daba a todos. Sí, 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 duro y parejo. Y, bueno, no es el día hoy seguramente, pero la grieta tuvo que ver con su imposibilidad de seguir dándole a todos porque cuando vos le dabas a algunos ya absoluta... En esas épocas, si vos eras peronista o radical y le daban a tu partido, el público seguía teniendo una... Sí, te bancabas. Sí, no pasaba nada. Se reía, no pasaba nada. No, era descriptivo. Era humor político. Era humor político. Y además la gente iba al teatro y iban los políticos también hasta que, bueno... Y él lo decía, esto, cuando iba a las entrevistas y todo, que era como que le habían matado su impronta porque no podía, porque decía una cosa y decía, no, sos del otro. No, no dije nada. Y si le digo el otro, soy del otro. No, ya no pudo más. Hubo un momento, yo diría, finales del último gobierno de Cristina y principios de Macri y era una sensación de que ya nosotros olíamos que si él decía, ¿por qué esto? Y la iglesia... Y se iba a caer mal. Caía mal. Una batalla campal, claro. Era una batalla campal en la que empezó a haber, no mucho, pero ciertas personas, por favor, o que se levantaban y se iban, muy pocos, muy pocos. Sí, pero para un Enrique Pinti es muchísimo. Exactamente. No eres mucho. Enrique Pinti tenía una frase que decía siempre, yo no sé, que yo la entiendo y creo que ustedes la van a entender enseguida porque son artistas. Él no sé, pero yo lo voy a entender. Sí, él miraba y decía, yo no sé qué pasa, qué pasa. Hay 100.000 personas, o lo que sea, riéndose y hay un señor allá en el medio que está dormido. No, claro. Y no solo. Y más vale que se despierte. Y hasta que no se despertaba, la función se estiraba y era larga. Y cada vez más alto el volumen. No, era insoportable. Pero yo me acuerdo a mi hija haberme llevado a ver Salsa Criolla, porque Salsa Criolla tuvo muchas años. 100.000 temporadas. 100.000 temporadas. Pero era en el teatro, ¿cómo? El Liceo. El Liceo. Pero yo era muy chica de verdad. O sea, ¿qué hemos sido en la época de la dictadura? Yo creo... No, Salsa Criolla. No, para mí él empieza en el 83. ¿Empieza en el 83? No quiero asegurar, pero para mí empieza con Alfonsín. A lo mejor estoy... No, no, pará. Empieza con Salsa Criolla. Él lo que tenía era el café concerto, había uno que era la bola loca, ¿se acuerdan? No, no, bueno. Imposible. Ahí en la calle Esmeralda. Ya me está hablando antes de Cristo, tampoco. El café concerto. Y demás cuestiones... También que estoy mal del ojo, pero no. Que ella, claro. Pero ahí sí trabajaba. Sí, sí, por supuesto. Sí, 85 Salsa Criolla. 85. Bueno, pero vamos a ver el año 1994, Karina. Sí, pero justamente vamos a ver Salsa Criolla. Ah, papá. Sí, exactamente, que debutó en el 85, pero estuvo muchos años, fue récord de funciones, récord de espectadores. Así que vamos a disfrutar de algunos monólogos en los que hablaba también de política, de la educación, de la constitución. Y por supuesto vamos a cerrar con esa canción maravillosa que seguimos cantando todos. Claro. Quedan los artistas con lo que cerraba Salsa Criolla, mirá. Si mi generación hundió el país, no fue porque no lo queríamos. Fue porque la generación anterior a la mía, viejo s***, que hoy tienen entre 70 y 144 años, jamás nos educaron en la conciencia verdadera y hecha carne de la defensa del sistema democrático. Siempre nos dijeron acá se falta la mano dura. El macho, el hombre, el líder, el tío, el caudillo, de ninguna manera el gobernante. Porque desde chicos no nos enseñaron el valor de la constitución nacional argentina. Señores, hay que ponerse de acuerdo. Educación no es no ponerse el dedo en la nariz, no decir malas palabras, no tirarse pedo, vestirse bien, tener el pelo corto y cerrar las piernas de su señorita. La educación no tiene un c*** que ver con esas cosas que son normas de urbanidad que van cambiando con el tiempo. Lo que no cambia con el tiempo es el respeto a la constitución, el derecho de la minoría, el derecho de la mayoría, la posibilidad de las elecciones libres y limpias y la posibilidad de la libertad de palabra, que no tiene que de ninguna manera nunca cambiarse por ninguna cosa. No nos enseñaron en estas educaciones, de ninguna manera. Nos enseñaron en no te metas, nos enseñaron en no tener en cuenta que el ciudadano es el que manda y la gente que está en el gobierno es nada más que representante nuestra. La culpa la tienen los negros. Estos negros de m*** que no quieren laburar se arrajan el culo de este país no va adelante porque la gente se hará ganas. Por eso no quieren laburar, por eso el país se fue a la m***. Así que la culpa la tuvieron los negros. ¡Qué hijos de m*** somos! ¡Qué imbéciles! Así que la culpa fue de los negros. No habrá sido de los blancos con cuello y corbate, muchas veces con títulos universitarios, que se llevaron la plata suiza. A lo mejor no habrán sido los desgraciados que se hicieron pasar por comerciantes y fueron nada más que filibusteros de m*** que recargaron el mil por mil o el tres mil por mil los artículos con una avidez de ganancia única en el mundo y que ha permitido siempre el milagro raro de que la Argentina con inflación, sin inflación, con dólar bajo, con dólar alto, sea uno de los países más caros del mundo y nadie sabe explicar. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Qué barba! ¡Impresionante! Este año, 1900, no... Esto es 94. El éxito de, bueno, la salsa criolla es único, no sé, ¿vos sabés cuántos años son exactos? No, no. No, pero son 11. 15, 16. Y ahí en el 94 empezó en el 85, pero no sabemos si hay... No sé cuál fue exactamente la última función. La última función, claro. No, pero repuso dos años más. Lo repuso varias veces. Sí, no, no, pero es impresionante. Porque yo fui viendo varias versiones, ¿viste? Claro, porque iba cambiando el gobierno. 85, pero claro. Hizo un total de 2.957 funciones, con un millón, casi dos millones de espectadores. Siempre hasta la llena. Yo no sé quién ha hecho eso, no lo sé. No quiero asegurar que es el que más hizo. No, aparte solito, escribiéndose él. Sí, con la música. Él trabajaba, él amaba la comedia musical. Él viajaba a Nueva York y muchas veces juntos y veíamos un montón de musicales y traía imágenes y trabajaba con artistas como Renata Yushem y tantos otros que armaban espacios. Julián Bata haciendo la música. Bueno, Alberto Favero también hizo muchas veces la música. Él le encantaba que... Y eso lo peleó él, que el espectáculo tuviera como un gusto por la estética. O sea, un glamour, un ojo. Pero la gente iba a verlo a él. Yo dirigí muchos espectáculos. Y una vez estábamos haciendo uno en donde le hacía el doctor Alzheimer. El doctor Alzheimer era un doctor olvidadizo, obviamente. Una ropa impresionante, una escalera, todo. Y yo miraba entre patas, ¿viste? Esa típica imagen del director que siente que está la cámara puesta, tipo, mirando, mirando, mirando. Y yo digo, esta gente, además de todo lo que dice Pinti, que yo veía las caras de cuando estaba Pinti, que eran tipo... Y yo hago así como un paneo. Y había una gente en la primera fila. En un número musical que estaba directamente así como te muestro yo en este momento. O sea, no estaban muy interesados en la escalinata. No les interesaba la parte musical, la parte show. Debo admitir que a la gente que iba a ver, si bien hicimos muchos espectáculos, y que todos estábamos convencidos que aportaba, porque todos sus espectáculos, salvo los últimos, fueron así. Sí, sí, sí. Con mucho. Pero la gente iba para escuchar. Ahora vamos a verlos así a ellos dos, ¿no? Exactamente. Vamos a ir a recordar algunos de los espectáculos en los que Enrique Pinti fue dirigido por Ricky Pash, que es aquí presente. Y donde la gente se dormía, que eran las partes de los musicales. Vamos a recordar Pingo Argentino. Vamos a recordar también Pinti Canta a las 40 y el Maipo Cumple 90. Y también Pericom.com.ar. Es uno de los tres, sí. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, señoritas. Gracias, mis queridas. Gracias, gracias a todos menos a uno. Carlitos, yo te convoqué para que me levantes el ánimo. La República Argentina es un pingo pura sangre que tiene toro para ganar. Nunca gana. ¿Por qué? Porque los yoques pesan lo que peso yo. Entonces el pobre animal no puede. Y acá estoy para hacer una cosa que siempre soñé. Revista lo grande, no hay quien se resista. Si no es en el Maipo, no será revista. Y les voy a cantar otra vez las 40 en el maipo que cumplen sus gloriosos noventas. Como comprenderán no chateo ni choteo ni alguna de esas boludeces que hacen mis amigas. No tengo edad. No tengo ni edad ni cervicales ni vista ya para estar encorvado el resto de mi vida con un pelotudo mirando un televisor chiquito a ver qué mierda dice un pelotudo en Shanghái que... Enrique le quiso llegar a hacer algo más que no pudo o pudo hacer lo que él tenía ganas de hacer. Enrique hizo lo que quería hacer pero como todos nosotros estaba insatisfecho. Enrique de lo que se quejaba mucho era de lo que no tenía y esto he visto en muchos... No voy a dar nombres, Enrique sí porque él lo decía. Yo trabajé con todos los primeros capocómicos. En general, en general los capocómicos tienen un reclamo que es que no son considerados... El prestigio. El prestigio y que no son considerados como actores. Ah, claro. Es gracioso, es cómico pero no es actor. Sí, y él si bien tuvo la oportunidad, no sé si tendremos algo después para ver, de Moliere que hizo una obra con Willy Landín, si bien hizo cosas en las que tenía... Hizo los productores también. Los productores, eso le encantó hacerlo, que eso lo dirigí también, pero en general tenía un reclamo que era... Él te contaba las charlas que tuvo con Suaro, con esto, y entonces decía, pero me dicen, no, Enrique, esto no es lo tuyo. Y él eso lo sentía como una deuda y se ufanaba muchísimo de las películas que hizo con Lecky, los títulos, no me acuerdo. Perdió por perdido. Perdió por perdido. Ah, con vos. Hola. Bueno, para él eso era... Era el sumum. Sí, me están considerando, estoy trabajando con una actriz y yo como actor. Para él eso era el reconocimiento total. Con Tarín, hacía pareja con la Piquio. Sí. Hermoso. Vamos a ir a la etapa del cine, ¿no? Sí, porque él decía esto, que quería ser actor, que desde muy chico sabía que quería ser actor, así que vamos a recordarlo en la pantalla grande, vamos a ir a verlo primero en El Secuestro, que fue su debut, dirigido por Leopoldo Torre Nilsson, donde no hablaba, pero tuvo ahí su momento. Después lo vamos a ver en La Nueva Cigarra, que es dirigido por Fernando Ciro, que fue la reversión de La Cigarra no es un bicho. Lo vamos a ver, por supuesto, en Perdido por Perdido, la película dirigida por Alberto Lecky, que además le valió el cóndor de plata como mejor actor de reparto. Por supuesto, tiene que estar Esperando la Carrosa, donde lo vamos a ver interpretando a Felipe. Y también tenía su programa de cine, Pinti y el cine en la televisión pública, que también le valió un Martín Fierro, donde él se daba el gusto de hablar de cine. Miren. Estos pibes quieren que hagamos un negocio con ellos. Pícatelas, pibes. Ese negocio de Lugano lo vamos a hacer nosotros, ¿oíste? Y cuidadito que yo ve a algunos de ustedes por ahí, ¿eh? ¡Vamos, reje! Esta noche preparé el camión que ese negocio de Lugano lo hacemos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Se siente bien? ¿La señora también? ¿Y para preguntarme eso, vas a abrir la puerta? No. Digo, si no se siente mareos, aponía, un poco de fiebre, convulsiones. No, apónico no estoy. ¿Lo demás sí? Sí. Entonces el médico le va a tener que venir a revisar. ¿Para qué corro? No quiero el médico, si estoy fenómeno. Ah, pero en una de esas le da el patatús. La boca se le va a un lado. Todavía estoy hecho un roble. Sí, quizá lo veo. Felipe, habla Sergio. ¿Qué Sergio? ¿Qué primo? ¿Qué mamá? ¿Qué niño conoce? Mamá, ¿conoce algún Sergio vos? ¿Quién no conoce algún Sergio? Señora Vidal, mi nombre es Gerardo Matesuti. Trabajo para la compañía de seguros Inca. Necesito completar un formulario. Unos datos nada más. Al final tuvo suerte. Al menos usted la sacó barata. Sí. Usted está nervioso. No se asuste. Mire que esto es pura rutina. Buenas tardes, señora. ¿Me recuerda? Sí, claro. ¿Qué decía? Tengo que hablar con su marido para optimar algunos detalles. ¿Hubo algún problema? Sí, y bastante serio. Avísele a su marido que venga a verme a la compañía a última hora. Hay cosas que mejor hablarla porque ya no hay nadie. Y dígale que si yo no firmo, él no cobra. Y no pienso firmar. ¿Entendió? Ah, qué barro. Recién comentaban de su pasión por el cine y lo que sabía del cine. Cinéfilo. Y además yo sé que la casa, esto lo vas a contar mejor vos, tenía fichas de cada una de las películas. Quien trabajaba todo. Tenía un ejercicio de la memoria que era impresionante. Primer actor secundario, el tercero, el cuarto. Hacía la carrera de cualquiera. Y en su casa tenía los... No, los VHS. El miraba y tenía esa cosa casi desprolija. La cama de él se veía abajo porque estaban los casetas por todos lados. Y él de repente lo llamabas a las tres de la tarde, los días de siete, pensaba que estaba viendo a lo mejor un programa de televisión. No, estaba viendo una película de 1930 de Sofich o lo que sea. Y me decía, me gusta, hoy voy a ver esta película. Y agarraba una película de... No sé. De lo que sea. De lo que sea. Y conocía todo y tenía una admiración. Y bueno, Nini Marshall era su diosa. Fue de Arias también. Bueno, sí, era como una... Los cinco grandes del buen humor. Todo eso le encantaba. Una conciencia muy grande de la historia y una admiración muy fuerte por el cine nacional e internacional. Y lo que le pasaba con el cine era a él como persona, le gustaba todo tipo de cine. Sí. Es decir, el europeo, que en esa época era raro, difícil. Sí, lento. Lento. El norteamericano, el latino. Me decía, pero ¿sabés de todo? Ah, él había días que iba y veía dos o tres películas en un solo día. O en esa época que estaba en los complejos de cine, no sé. Sí, claro. Que trabas y salías. En la avenida Santa Fe. Y me decía, ¿me venís a buscar a la salida para ir a comer? Sí. ¿A qué funciona? ¿A la segunda? ¿A la una? Sí. Íbamos a un restaurante de la esquina, hay de Santa Fe y Rodríguez Peña, creo. Y él venía de ver tres películas. No. Entonces, era apasionado por el cine. Aparte, imaginate en la casa tener los cassettes y la ficha diciendo quién dirigía, quién eran los actores. ¿Y no se le dio por dirigir? Porque tal vez... No, no. ¿Sabés cuándo fue la primera vez que él dirigió? Hicimos juntos una obra de Teatro Infantil que fue Mi Bello Dragón. Sí. Que él me dijo, tengo ganas de dirigir, pero no tengo ganas de hacer la parte que ahí estuvo un montón de gente. Entre las que estaba Elena Roger bailando en ese espectáculo, el Bicho Gómez y tanta otra gente. Sí. Y él me dijo, ¿por qué no actuaba? Me dice, pero yo, la parte que a vos te gusta, que es esa de gestión, de retarlo, me decía, ¿a vos te gusta retarlos? A mí no. No, a mí déjame. Él le encantaba sentarse y veía los ensayos como un nene... No, pero no dirigía. Señor dirigía. Sí, no, no, no. Sí, dirigía, dirigía. Claro, diga algo. No le gustaba la parte del pasarla mal. Claro. De exigir, de exigir. No, no, eso no. Ni tampoco como actor. Era lo contrario a todos los capocómicos y todas las personas fuertes que conocí. Él no tenía esa cosa aquí, yo estaba personal atrás. ¿Qué pasó con este? No tenía opinión sobre los artistas que trabajaban con él negativa, como mucho positiva, así te la mencionaba. Nunca corrigió a nadie, no lo he visto en toda mi vida. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué increíble. Bueno, Pinti y los pingüinos. ¿Otro programa? Sí, claro. Mi canal. Mi canal. Mi canal 9, en el año 92, Pinti fue conductor de Pinti y los pingüinos, una especie de late night show que duraba media hora nada más y era él con una tribuna. Una tribuna, una tribuna de pingüinos. Sí. Y él hablaba, monologaba, como en sus monólogos en el teatro, pero media hora producido por Carlos Rottenberg y Daniel Tiner. Mirá. Enrique Pinti y los pingüinos. Buenas noches, buenas noches, queridos pingüinos. Yo lo que quiero explicar un poco es este prospecto, cómo se usa este programa, ¿no es cierto? En este programa, primero que nada, no hay reglas, con perdón de la palabra. En este programa no hay reglas. Este programa tiene una estructura que a veces es así y de pronto va a poder cambiar. De repente voy a tener algún invitado, de repente no voy a tener un invitado. Una de las razones por las cuales yo no quiero tener invitado es porque si es un invitado célebre, digamos, yo le tengo que cantarlo así. Él me tiene que cantar un poco de lo a mí. Entonces, entre que yo le digo, sos un genio, gracias por venir al programa, y él me dice, el genio sos vos, gracias por invitarme. Y digo, en realidad tu carrera muy en vez de... Se pasó el programa y la gente dirá, estos dos p***s a las 11 y media de la noche. Me quedé para no escuchar absolutamente nada. ¿Saben quiénes son los pingüinos? Todo el mundo me estaba preguntando, yo dije, ni mamá no se lo digo, ni empero se lo digo antes de las 10, después de las 10. ¿Saben quiénes son los pingüinos? Nosotros somos los pingüinos. Los argentinos somos los pingüinos. Para mí y para nuestro particular enfoque de todo esto. ¿Saben por qué elegí el animal pingüino para representarnos a los argentinos? Primero, porque vivimos al sur, igual que ellos. Segundo, porque estamos congelados, sobre todo en los salarios. Exactamente igual que ellos, hay un gran congelamiento. Tercero, porque vieron, los pingüinos tienen un aire solemne. Los argentinos también tenemos un aire solemne. A pesar de que somos gente bastante accesible, bastante simpática, de a uno, porque todos juntos hacemos el despelote que hemos armado en este país, que habría que discutirlo. Pero el pingüino es solemne. El pingüino es una persona, como somos los argentinos también, con cierta formalidad. El pingüino, si vos lo ves de lejos, parece que está vestido de frac. O sea que parece elegante y que tiene cualquier cantidad de mosca. Pero si lo ves de cerca, está en bolas. Es un pobre animal que está en bolas y que eso está como tiene que estar. Así como estamos los argentinos. Un genio de las metáforas. A mí me gustaba mucho el programa ese. Era buenísimo. Y lamentablemente, bueno, Rottenberg siempre lo acompañó, hasta sus últimos días en la sala había un lugar para que él haga su espectáculo. Carlos Rottenberg siempre lo acompañó. Pero lamentablemente creo que no fue tan bien. No sé bien por qué. Pero a veces el contexto de un programa hace que no vaya bien. No es el programa, pero está por ahí en otro canal o no suma el rating o... Porque él era un tipo muy asociado al teatro. No sé si la gente que miraba tele en ese momento estaba, ¿entendés?, ubicado en ese lugar. Pero en ese momento, cuando se habían hecho los videos en VHS también, de sus monólogos, se alquilaban todo el tiempo. Todos veíamos los monólogos. O sea, los shows de Pinti del teatro los veías en video en tu casa. Y que en esa época había una frase que se usaba y que es la contraria ahora. Hoy en día te piden gente de la televisión. Hoy que no hay ficción, te piden que haya gente famosa de la tele para hacer teatro. Esto viene hace muchos años. En esa época decían, no hagas mucha televisión porque te quemás y la gente no te va a ir a ver al teatro. Claro. Al teatro. Porque te ve todos los días en televisión. Ahora, hoy estamos obviamente en que no hay ficción, pero si lo hubiera... O sea, si hay gente donde esté, vaya. No se la pregunte. Vaya a la tele, si está en el teatro, vaya al teatro. Donde hay gente, vamos. Absolutamente. Pero él, tal cual decís, siempre hubiera querido estar en alguna de esas telenovelas prestigiosas. Creo que ha participado en Unitarios, pero recuerdo en los programas de Mirta Legrán, que acá casi me caga la carrera con un programa que pasaron de Mirta, yo como invitada, papelón, perdón, señora Mirta Legrán. Él decía, por favor, llámenme. Sí, sí, sí. Explícitamente, no es que bueno. Decía, llámenme. No, él lo decía y él llamaba. Él llamaba por teléfono. Yo estuve presente cuando... Se ofrecía. Sí, 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 sí. De una manera amable, porque sabía que era muy famoso y que no podía decir... Sí, que no le iban a atender, por lo menos. No llevaba el currículum. Él decía, mira, sé que estás con los grandes productores de la tele, se ofrecía. Y además era una persona que, si bien Sipe era la representante, tenía una maniobrabilidad en la que él se manejaba muy... Sí, sí, no iba a mandar a alguien a hablar con él. No, no, no. Llamaba y listo. Llamaba, llamaba. Absolutamente. Qué bueno, qué bueno. Uno de los espectáculos, los primeros que fui a ver, me causó muchas gracias y siempre me quedó. Que él decía que la madre, no sé si lo había inventado para hacer el show, la madre quería que él fuera abogado. Sí. Dice, y entonces, claro, mi mamá se piensa que era Petrocelli, era la serie de la Mante de Cristo todavía. Claro. El Petrocelli era, no, hay que discutir una medianera. Y yo decía, claro, ser abogado significa a lo mejor, señora, tengo problemas con la medianera. Siempre me quedó esa historia como reducirlo a... A una medianera. No, si es, voy a ser penalista, porque qué hago con la medianera. Igual que ahora, los padres que dicen, no seas actriz o no seas actor, que tiene que ver con, tengo miedo que no ganes buena plata, ese es el leitmotiv. Sí. Claro, cuando aparecen estas personalidades que ganan muy buena plata, las familias se dan vuelta totalmente. Dejar la abogacía ya. No, claro. Y esto que estabas diciendo de la abogacía, todo esto terminó siendo que el hermano que falleció también, toda la familia vivía con él y viajaban con él. Es decir, él pudo darle a la familia todo, absolutamente todo, siendo que empezó de un lugar en el que no, no era lo que querían y con todas en contra, porque es verdad que no tenía la apariencia ideal de una época, yo sé que esto no se dice hoy, pero era verdad, en esa época su físico... Se exigía otra cosa. No, el modelo hegemónico no era eso. No era eso. Él lo decía. Él lo decía todo el tiempo. Sí. Y en esa época esto... Y esto... No servía. No, no pesaba. Hasta que empezó él. Claro. Hasta que empezó él. Hasta que empezó él. No pesaba. Lo empezaron a escuchar, no a ver. Absolutamente. Y cuando bailaba, lo miraban. Algo parecido a Tato, pero en el teatro. Tato también hizo teatro en su momento, pero... Tato también hizo mucho humor, ¿no, Karin? Sí, participaciones en televisión, como decía recién Carolina, humorísticas. Estuvo en Mesa de Noticias, junto a Juan Carlos Mesa y a Leticia Moreira. Estuvo también en el sketch de Susana Jiménez. Todos dos pasaron por el sketch de Susana Jiménez. Y por supuesto, en Videomatch, en el programa conducido por Marcelo Tinelli. Mirá. Pase, señor. El doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Encantado. Mucho gusto. Tome asiento, por favor. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Usted me dirá en qué puedo hacerle útil. El hígado. El hígado. Urge. Usted sabe que al séptimo huevo frito que como, soné. Me vienen unos dolores al costado. Yo nunca en mi vida he tenido nada en el hígado, ni sé dónde queda, pero la verdad, ahora son los huevos fritos, supongo, el hígado. Despreocúpese. Oye, te vítase. Sáquese todo. No, no, acá no, acá no, por favor. No, 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 de dónde te di ella, no. No, mire que yo no soy vergonzoso. No, no, pero es que ella se impresiona mucho. Ah, perdonando el término, acá se computa todo. Sí, yo sé. Acá está. Mire, por ejemplo, los 600 ladrillos, después el cemento, después el pozo que hay que hacer, después la mano de obra desocupada, después el IVA, una bicoca. 500 mango. ¿500 pesos moneda nacional? Sí. Es una fada, no le pago nada, ratito se va de acá, pero no le pago. No, por favor, si lo puede pagar en dos cuotas, de 400 cada una. Fui chico también y yo tuve que soportar el espanto de las cosas tremendas que ocurren durante las fechas patrias de la República Argentina. Las fechas patrias de la República Argentina son todas en invierno, señores, son todas en invierno. Acá nada del 4 de julio los norteamericanos que tiran cuetes en bolas, nada que ver. Acá no el 14 de julio que allá es verano, los franceses, Alon Sanfán, de la patria, están todas en bolas. No, señor. Acá las fiestas son en invierno para que nos hagamos machos de chicos. Bueno, lo vimos actuar en sketch. Sí, se divertía, además debía improvisar mucho. Sí, y improvisaba mucho ahí, pero en el teatro... En el teatro no. Eso te iba a decir, en el teatro respetaba la letra. Él aprendía todo lo que tenía que decir a partir de puntos. Paradores. Exactamente, él sabía dólar, esto, esto, y él iba ahí, pero absolutamente iba cambiando cada dos o tres semanas a correr. Porque la realidad cambiaba. no, 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 más largas y a él no le importaba un pepino que yo lo retara. Porque me imagino que... Ah, ¿le gritabas? No, gritar no, lo retaba. Lo retaba, pero no importa. Pero una fusión duraba dos horas. No, porque yo le decía exactamente, Enrique, palabra que la gente, hay un momento en que esto, el otro, pero la gente se reía a veces a las dos horas y media, ¿cómo le ibas a explicar a la salida? Pero se enojaba, se enojaba. Me dice, no se lo digas ahora. Digo, Enrique, duró dos horas y media. Tengo hambre. Pero, ¿sabes lo que hacía yo mucho tiempo en el camarín? Me encantaba estar, pero a mí no me gustaba, yo dormía en su camarín mientras él hacía las funciones. ¿En serio? Durante años. Era el placer para mí, era como, no sé, un cobijo que sentía. No, y aparte se echaba una siesta de dos horas y media, divina. No, y los días de dos funciones, claro, eran cinco horas y íbamos a comer como comía. Bueno, un hombre que merece todo, 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 porque además el final le tocó una época difícil del país. es como que... En torno a lo económico y bueno, no vamos a entrar en eso ahora, pero que reciba todo nuestro amor incondicional. Y acá lo tuvimos por teléfono porque ni Zoom lo pudimos tener en plena pandemia. Él no quería. No. No, no, no. Él no quería mostrarse. No quería mostrarse y además él en Hairspray empezó con un problema en el oído que no entendimos bien quién era, qué era y ahí empezó una evolución hacia un lugar en donde prácticamente en las últimas etapas él estaba sentado en el escenario. Sí. Los últimos monólogos se los hacía sentado en el escenario. Pero en Hairspray se cambiaba en el escenario tenía además una peluca gigante. Ahora siempre fue valorado y reconocido por los pares. Siempre. Porque no escuchás gente que dice no, Pinti más o menos. No. No, porque más ¿qué hacía Pinti? Letra de canciones, las traducía del inglés, hacía libros para sus obras, hacía las adaptaciones de comedias musicales. China Zorrilla y él fueron los dos grandes adaptadores del teatro musical en la Argentina. Argentinizaba las comedias musicales. Era un tipo de una inteligencia, de una mordacidad, todo eran metáforas que tenía así una admiración enorme en el ambiente artístico. Dígase también que no todo el ambiente artístico, cuando digo todo, también hay... Sí, bueno, las envidias, los celos, también aparece. O el gusto, o el gusto. Bueno, sí. Ese tipo de espectáculos. Mira, yo trabajé con Franchella, con Vozzi. Pero creo que si le ponías el micrófono a cualquiera todos iban a hablar bien. De eso no tengas duda. Después por ADN no me gusta tanto. China como él, tipos muy cultos. Muy cultos. Entonces, eran refinados los textos que hacían, las canciones, eran refinadas. No era chavacano. Por eso no era para cualquiera. Y la amplitud del vocabulario, los sinónimos, los... Si tenía conciencia... Hasta la mala palabra en él era distinta que cualquier... O sea, nadie decía estaba de la putada. Era un guarro como poco. Las maestras de colegio eran unas espectadoras y los maestros que iban mucho a verlo. Muy loco. Era una persona muy, muy, muy cercana a todo lo que tenía que ver con la historia. Ahora lo vamos a ver en el que es pero de mi canal. De nuestro canal vamos a ver imágenes de Enrique Pinti en algunos programas de Canal 9. Y por ahí se quiere dormir al camarín un rato. No, no, no. Porque terminamos las 2 de la mañana. Por ahí se quiere el camarín a dormir. Tenemos que seguir hasta... Esto sigue. Avisanos si te agarras. No, yo estoy perfecto. Se despierten los candidatos y terminen. Bueno, vamos a recordarlo cuando visitó a Moria Kazan en Monumental Moria. También lo vamos a ver en No Toca Botón con Alberto Olmedo en el sketch del Mano Santa. Y como toda estrella tiene contra, también lo vamos a ver a Pinti con Juan Carlos Calabró en el contra. Bueno, yo vengo a comprar unas salseras. No me digas. ¿Por qué? ¿Por la tuya está tapada? No, no. Ya sé lo que le pasa a tu salsera. Haces así, la sacudís a todo el mundo, sacudís mucho y salpicás a todo el mundo. Pero no es una rejilla para que se tape. Ah, no es una rejilla. No es una rejilla porque se tapa. La salsera no se tapa. La salsera se puede romper. Ah, claro. Tienes un agujerito y entonces se te filtra. Eso se trata. No se te va a romper. Claro. ¿Y para qué querés una salsera? No son una. Yo necesito 28 salseras. ¡28! Pinti, 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 pinti. Pinti. Pinti, pinti, pinti. ¡Enrique, pinti! ¡Enrique, pinti! ¡Enrique, pinti! ¡Enrique, pinti! ¡Pinti, el famoso pinti! No, me gusta el estilo que tiene para hablar. Sí. Porque vos se habla rápido. Sí. Parejito. A mí me viene la modorra. Y me duermo con una pasilla de panco. Exactamente. Mi cómico preferido son vos se y Tato Bore. Claro. Amigo muy querido. Admirado y admirable. Querido por la gente. ¿Lo conoce? Lo estoy, lo estoy, lo estoy tratando de ubicar. ¿Sabes qué? A ver, un poco de fuerza. Vamos, a ver. Si usted tuviera 30 o 40 kilos más, hasta se podría llegar a parecer a un actor. ¿A qué actor? ¿A qué actor? A Enrique, pinti. No puedo creer. Con 30 o 40 kilos más. Es Enrique, pinti. Claro que sí, con 30 o 40 kilos menos. Qué barba, qué barba, qué barba. Qué loco escuchar a Olmedo porque se lo estaba diciendo Olmedo eso. Yo lo admiro a usted y a Tato Bore. Era Olmedo, no era hermano santo. No, no, no. Y además, Tato Bore lo venía a ver con Berta, con sus hijos y las cosas que le decían. Yo estuve el día en que fue Nini Marshall a verlo. Es decir, lo iba a ver todo el mundo. Invitaban gente que no hablaba castellano. Por ejemplo, no me acuerdo, Serrat hablaba castellano, pero actores o actrices, no quiero inventar nombres, de Francia. Y lo invitaban para ver el fenómeno argentino. Y yo decía, pero es una crueldad lo que le están haciendo a otra persona. ¡Gala esta gente! ¡Habla rápido! ¡Habla que no sabe! Entonces, iban como haciendo un movimiento con la gente que se reía. Porque tampoco te puede quedar así. Pero había gente que no entendía nada. Es que, yo creo que también le pasaría a los argentinos, porque iba tan rápido. Por eso yo creo que mucha gente lo iba a ver más de una vez. Totalmente. Hoy lo escuchás y decís, pará, pará, frená porque quiero que me caiga la ficha. Sí, sí, sí. Por eso, porque esa velocidad y todas las palabras que usaba. No, era impresionante. ¿Solo trabajó acá? ¿En España no hizo nada? En España hizo viajes, pero no tuvo... No, no, no. No tuvo nada fuerte. Claro, porque era demasiado local. Sí, sí, sí. Intentó algunas que otra vez, yo creo, adaptar, pero no fue... No fue, claro. No fue... Los que siempre fueron así, absoluto, número uno, fueron Le Luthier, del humor argentino. Le Luthier en España tuvieron un éxito. Y bueno... Bueno, pero es otra cosa. Es otra cosa. Claro, otra cosa. Porque la música... Le funcionó la adaptación. Y porque era un humor, además, que permitía que cualquiera lo entienda. En el caso de Enrique, no fue tan fácil, pero sí, bueno, en América Latina, por lo menos en los países regionales, yo lo acompañaba. A las provincias ni qué hablar. Las provincias era como que llegara... Un rock star. Sí, sí, un rock star. Pero Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú. Llegabas con Pinti, y los diarios y todo el mundo esperando a... Claro, el argentino que venía. Ah, pero el número uno, al fenómeno teatral de Latinoamérica. No te olvides que nosotros en Latinoamérica tenemos... Bueno, estoy incluyendo Brasil, San Pablo, la Ciudad de México y Buenos Aires son... Son los lugares de más teatro del mundo. Increíbles. Sí. Y Pinti era el éxito mayor de una de las tres situaciones. Era alguien que todos... Actores españoles cuando venían le decían, me gustaría verlo a Pinti. Y muchos actores y actrices de festivales y cosas porque era reconocido. Era un fenómeno. Sí. Diez años hizo Salse a Criolla, que me quedo ahí dando vueltas. Diez años. Diez años, sí. Sí, sí. Éxito siempre. Bueno, junto con Gazaya fueron capo cómico los dos. Sí, y además, bueno, se conocían, trabajaron juntos, hicieron giras y queremos compartir un sketch también, el sketch de la empleada pública que hacía Antonio Gazaya junto con Norma Pons en un momento que Enrique Pinti llega a la Casa Rosada y también lo vamos a escuchar a Antonio Gazaya hablando de Pinti. Mirá. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Usted entró recién haciendo más? Entró recién, sí. ¿Lo dejaron entrar de allá? Pero cómo, sí. ¿Ves que nos hacen siempre lo mismo, González? Pero no, no, no. No se podía, vuelvo para atrás. ¿Cómo le va, Pinti? ¿Cómo le va, Pinti? No, 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 no tenemos ninguna mala onda, Pinti. Lo que pasa es que somos nuevas acá en la Casa de Gobierno y por los granaderos no quieren cerrar la puerta. ¿Por los granaderos? ¿Por qué los granaderos? ¿Por qué? Yo los reglamento. ¿Qué sé yo? El gordo es como una familia para mí. Es familia, ¿no? Sí, totalmente. Y además porque hemos compartido espectáculos, hemos compartido camarines, hemos hablado muchísimo, nos conocemos mucho cada uno como persona. Lo peor es que está abierto el frío que nos corre por acá. Y la mugre, Pinti, la mugre que entra de la plaza. La plaza. Sorete de perro, las hojas secas de los árboles. Es trabajo insalubre, ustedes se tienen que quejar también. Enrique tiene una cosa muy particular, que él en persona tiene un gran sentido del humor, tiene una gran agudeza, es muy inteligente. La gente no leyó la Divina Comedia completa. No, es cierto. Yo sí, yo sí, perdóneme, pero yo sí. No, ni la comedia. ¡Mállate, vos sabes que vas a leer la Divina Comedia! ¡Estás enfermo! No, nadie la leyó, ni Dante. Nadie le crea ni loca, no lees ni el diáspa, lees ni el diáspa, lees ni el diáspa, lees ni el diáspa. La risa, la risa de la Pons me mata. Qué loco porque no tengo la imagen de ellos charlando juntos. No lo tengo como algo habitual. Eran muy amigos, muy amigos. Pero no lo tengo como algo de verlos siempre. Y no se veían tanto. Ah, mirá. Claro. Y no se veían tanto, pero se adoraban. Él había escrito muchos espectáculos para él. Y vos sabés que la otra cosa que, nada que ver con esto, que pensé cuando lo vi, el peso, sobrepeso, las cuestiones, él odiaba ir al médico. Pero para lo que sea, él no... ¿Al dentista? No. 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 A veces le decíamos, lo que se acuerdan de la sonrisa de Enrique, se van a acordar de lo que estoy diciendo. Le decían, tenés que ir, porque eso hoy en día hay una... Claro. Al médico. Que se arregle los dientes. No. No le importaba, pero tenía pánico. Por supuesto que en las últimas épocas, como a todos nos va a pasar, el médico fue irrefutable. Pero él no había manera de ir al médico. Y la otra cosa que también, a veces me subo un taxi, los taxistas lo recuerdan porque él viajaba tanto en taxi. Tanto en taxi. Yo me acuerdo que me hayan dicho los tacheros, acá vive Enrique Pinti. Sí, ves, ves eso. Yo digo, yo ni le pregunté. Pero o sea, te lo decía un contato, acá vive Enrique Pinti. Porque lo llevaban o traían. Los tacheros que hoy tengan, ¿qué era? A 60. Sí, yo tengo 57. Sí, 55 a 70. Sí. Te dicen, no, yo lo llevé. Sí, sí, sí. O me recuerdan a mí, pues yo lo llevé a usted con Enrique Pinti. Y digo, ¿en serio se acuerda de mí? Sí, yo lo llevé. Sí, sí, yo lo llevé. Porque era imposible. ¿Lo conocen? El sindicato de tacheros debe tener la foto de la hipótesis. No manejó nunca, obviamente. No hubiera manejado. No, y abajo la de mi vieja. Porque me dicen cuántas veces la llevaron. ¿En serio? Yo la llevé de acá a... ¿En serio? Y casi vivió toda la vida en el departamento y toda la vida. Tomó taxi igual que Pinti. Y tu vieja tampoco manejaba. No, no, manejaba, pero se hacía la tonta y no manejó nunca más. No, Enrique era ese tipo de persona que sentía que su energía y concentración era para lo que hacía. No le pongas el volante porque él decía, yo voy a matar a alguien. No entiendo cómo no se matan entre todos. A mí se bemé. Y yo decía, pero te puede matar el que está manejando. Bueno, problema de él. Qué genio. Y no tenía WhatsApp, ¿no? Tampoco. Él criticó mucho en sus espectáculos los WhatsApp, toda la tecnología y hacía unos chistes buenísimos. Dicen, por ejemplo, que quizá hoy en día la gente está más acostumbrada. Pero imagínate en esa época. Lo primero. Dice, estoy llegando. Yo estoy esperando. Estoy esperando. Falta poco para que llegue. Faltan cinco para que llegue. Faltan tres. Faltan dos. ¿Qué me importa cuánto falta? Y hacía mucho humor. Y él decía, si estuvieras en la mitad del desierto, estás perdido. Y te dicen que tenés un problema, yo lo entiendo. Pero acá no. Y se negó absolutamente. De ninguna forma. No es el único actor de esa generación que no... No, a nosotros nos pasa que invitamos a muchos actores y no... No, yo me acuerdo de... Con Enrique era eso, era la rocola, pero de... Yo me acuerdo su teléfono de memoria. De la línea de teléfono. De la línea, sí, de teléfono de línea. El fijo. Me lo acuerdo de memoria. Ahora vamos a ir a participaciones, pero de ficción. De ficción, ficción, como él quería en la televisión. Lo vamos a ver en Tiempo Final, el programa creado por Sebastián Borenstein, junto a Mirta Wons y Alejandro Urdapilleta. Lo vamos a ver también en Los Roldán. También en una participación en Casados con Hijos, con Guillermo Franchella. Y se ve que lo llamó tanto a Adrián Suar, que también lo vamos a ver en un capítulo de Mujeres Asesinas, junto a Leonor Manso. Mirá. ¡Corten! Cualquier cosa nos hablamos. Bueno, puede llamarme cuando quiera. Sí, sí, sí. López, acompañaron a la puerta. Gracias. Buenas. No estuvo mal, che. Sí. Si tuviera todos los dientes. Bueno, lo ideal sería alguien como este, pero con la dentadura del tres. Y el cerebro del uno. ¿Vos me viniste a ayudar a mí? No, lo que pasa es que los ángeles tenemos que ganar puntos, porque si ganamos puntos haciendo estos trabajos en la tierra, nos dan las alas. ¿No te das cuenta que no tengo alas? No tenés. Bueno, tenemos que ganar las alas. Las alas son muy importantes para los ángeles, porque un ángel sin alas es un garrón. Es como un tachero que no tenga el perrito ese que hace así con la cabeza en la curva. Además de haberme cagado el calzado, porque ya se me quemó todo, de tomarme el vino, de llorar como una quinceañera viendo Pasión de Gavilanes. ¿Qué carajo veniste a hacer para mí? ¿En qué me veniste a hacer? No entiendo esto. Pepito, yo te voy a llevar a hacer un viaje. Leonardo es un chambón. Leonardo no sabe cortar. Es lento, es de prolijo, no sabe tizar. ¡Un desastre! No, 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 eso no es así, no es verdad. Ah, perdón, le tocaron a Leo. Bueno, ¿y qué pasa? Si no te gusta Leonardo, entonces corta vos, porque los brazos, gracias a Dios, los tenés bien, ¿no? Sos una jodida de mierda. No, no me digas eso, no me digas. Mira, Marito, si te estoy haciendo las sopas de verduras, ¿qué a vos te gustan, Marito? Sopa de verduras, me querés saberla con verdurita, me. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Gracias, gracias por protegerse. Bueno, entonces solo las puteadas de Pinti pueden irse de Pinti. Ahora sí. Vamos a poner todas las puteadas en el Pinti. Todas juntas, por Dios. Pero veíamos eso, que dramáticamente era genial. Era genial y tenía una aplicación. Tenía algo de niño. Enrique tenía la ilusión cuando iba a viajar, cuando iba a hacer una cosa nueva, de un chico, de un chico. Los ensayos, cómo cuidaba y quería todo el elenco. Era esa extraña categoría de grandes personalidades que eran iguales abajo y arriba. No era una doble personalidad, era tan amable abajo y arriba. Era una persona asustadiza. Digamos, no lo dejes en la mitad de un lugar, no. Estaba siempre Juanito y Sipa, una persona bastante recatada. A pesar de lo que estamos diciendo, que era como tan verborrágico, no. El abierto, el que hacía la comunicación, era Juanito. Pero un ser, que yo lo entiendo, yo creo que si él estaba con vos o con vos, él se preguntaba, esto es una imagen que yo tengo, no me lo dijo así, ¿la conozco personalmente o la conozco de la televisión? Por lo que yo admiro a esa persona. Es decir... Tenía la inocencia del espectador. Sí, absolutamente. ¿No la perdía? No, y cuando íbamos al cine, que yo soy todo lo contrario, porque soy una persona jodida, es como que me aburro fácil, me divierto también. No tengo una capacidad así de bondad, así tipo natural. No te sobra nada. No, no, ni siquiera para mí es espectáculo, no es con los demás. Y él es todo lo contrario. Y me decía, no podés hacer ni un solo comentario mientras dura la película, porque me va a gustar. Le gustaban todas. Y en el teatro peor, porque encima hasta los actores, claro, los actores están arriba del escenario. No, pero él lo decía de verdad. Y el cine nacional, yo creo que más que gustarlo, lo necesitaba. Era como que se alimentaba de eso. Sí, sí, sí. Entonces, no importa, no era que lo iba a cuestionar. Dámelo, lo necesito. No, y tenía una característica, era un don maravilloso, que decía, esa actriz me gustó mucho. Y vos pensabas, bueno, la vi un poco sobreactuada, por decir algo. Y él te decía, no, porque vos no entendés cómo es ese tipo de actuación. La defendía. La defendía desde el lenguaje que esa actriz había vivido la época en que se actuaba. No había algo que él criticara. No lo recuerdo. Es más, recuerdo que me decía, pero Ricky, por favor. A Ricky no le gusta. ¿Sos el payaso malabón? No, a Ricky no le gusta nada. Pero es verdad que él tenía tal amor por el artista, disfrutaba tanto cuando lo invitaban a los estrenos, llegar con su, ¿se acuerdan su carterita? La carterita, claro. ¿Cuál es el perfume que usaba? El One Man Show. Porque me acuerdo de haber hecho tantas notas en 360 charlando, ¿no? Mi perfume, mi perfume iba con su frasco perfume blanco y negro, me acuerdo. Que había que conseguirse lo cada vez que viajabas y después dejó de haber, ¿te acuerdas? El One Man Show. Me acuerdo. Era su único perfume. ¿Cuál es la última vez que hablaron? En pandemia. En pandemia. En pandemia y ya él mal. No se quejaba en voz alta, no es una persona que hacía de sí mismo ningún tipo de... Era muy recatado. No se victimizaba. No, 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 exacto. No, exacto. No era, ay, te podés creer. Y eso que dijo al principio, hacía chistes. Sí. ¿Qué querés que te diga? Estoy en la cama, me tienen que llevar al baño y esto es así, así, así. Estoy recontento. Mirá qué divertido que es. Pero lo decía de una manera que, bueno, podía de ahí saltar. ¿Querés que...? No, era una persona con una enorme dignidad en torno a cómo vivió. Pero yo creo que, entre otras cosas, la pandemia fue un lugar de enorme tristeza. Lo puso muy... A muchas personas, creo que les dio mucha tristeza. Y a él, un hombre que comía todas las noches. Afuera con amigos. Acompañados. ¿Cómo les explicamos a los jóvenes que había un restaurante con una mesa para él? Claro, que no la tocaba nadie. Todos pasábamos y no tocaba nadie. Que todas las noches de su vida estaba ahí puesta para él. Con lo que eso implicaba en dinero también. Gracias por haber venido. Gracias. Un placer enorme. Gracias. ¿Estás con algún laburo, estreno? ¿Qué pasa ya que estamos? Los invito el día 9 de este mes a hacer una obra mía que se llama Noche Corta. Tienen que ir. Es así, cortitas, porque es Noche Corta. Noche Corta. 9 de octubre, Noche Corta. Sí, en el Politeama se abrió la inscripción a la escuela que tengo con Ferdente que se llama Yam y en el verano voy a estar haciendo con Flor Peña, Mamma Mía, en Carlos Paz y con mi querido Fedeval y Tripa, Kinky Boots en Mar del Plata. y no sé si quieren que les baile algo. ¿Bailar? Pues podemos porque con ese baile nos iríamos al corte y después del corte tenemos muchísimas más. Hasta las 3 de la mañana. Ya venimos. Sí. Si siguen discutiendo las cosas.